El viejo McDonald tenía una granja Y en su granja tenía pollitos Con un pío pío aquí, con un pío pío allá Pío aquí, pío allá, todos lados pío pío El viejo McDonald tenía una granja El viejo McDonald tenía una granja Y en su granja tenía perritos Con un guau guau aquí, con un guau guau allá Guau aquí, guau guau allá, todos lados guau guau El viejo McDonald tenía una granja El viejo McDonald tenía una granja Guau 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 gu Muño allá, muño aquí, muño allá, todos lados, muño, el viejo McDonald tenía una granja El viejo McDonald tenía una granja Y en su granja tenía vaquitas Muño aquí, muño allá, muño allá, todos lados, muño, el viejo McDonald tenía una granja El viejo McDonald tenía una granja Y en su granja tenía paticos Con un cuac, cuac aquí, con un cuac, cuac allá, cuac aquí, cuac allá, todos lados cuac, cuac El viejo McDonald tenía una granja ¡Buenos días, mundo! El granjero a trabajar, el granjero a trabajar Hay, ho, es diario, el granjero a trabajar Las tareas realizar, las tareas realizar Hay, ho, es diario, las tareas realizar Sí, los huevos a buscar, los huevos a buscar Hay, ho, es diario, los huevos a buscar Las vacas a ordeñar Las vacas a ordeñar, las vacas a ordeñar Hay, ho, es diario, las vacas a ordeñar Los cerdos alimentar Los cerdos alimentar Hay, ho, es diario, los cerdos alimentar Los caballos cepillar Los caballos cepillar Hay, ho, es diario, los caballos cepillar El granjero hay que limpiar El granjero hay que limpiar Hay, ho, es diario, el granjero hay que limpiar El heno hay que cortar El heno hay que cortar Hay, ho, es diario, el heno hay que cortar El granjero hay que cortar Hay, ho, es diario, el granjero hay que trabajar El viejo Joe tenía una granja I, a, i, a, o Y en su granja tenía una vaca I, a, i, a, o Con un mu aquí y un mu allá Mu aquí, mu allá, mu en todas partes El viejo Joe tenía una granja I, a, i, a, o El viejo Joe tenía una granja I, a, i, a, o Y en su granja tenía pollos I, a, i, a, o Con un cloc aquí y un cloc allá Cloc aquí, cloc allá, cloc en todas partes U aquí y un mu allá U aquí, mu allá, mu en todas partes El viejo Joe tenía una granja I, a, i, a, o El viejo Joe tenía una granja I, a, i, a, o Y en su granja tenía cerdos I, a, i, a, o Con un mu aquí aquí y un mu aquí allá Oiga aquí, oiga allá, oiga en todas partes Un cloc aquí y un cloc allá Cloc aquí, cloc allá, cloc en todas partes Mu aquí y un mu allá Mu aquí, mu allá, mu en todas partes El viejo Joe tenía una granja I, a, i, a, o El viejo Joe tenía una granja I, a, i, a, o Y en su granja tenía caballos I, a, i, a, o Un relincho aquí y un relincho allá Relincho aquí y allá, y en todas partes Un oiga aquí y un oiga allá Mu aquí aquí, oiga allá, oiga en todas partes Un cloc aquí y un cloc allá Cloc aquí, cloc allá, cloc en todas partes Un oiga aquí y un mu aquí y un mu allá Mu aquí, mu allá, oiga en todas partes El viejo Joe tenía una granja I, a, i, a, o El viejo Joe tenía una granja I, a, i, a, o Y en su granja tenía un perro I, a, i, a, o Con un guau aquí y un guau allá Guau aquí, guau allá, guau en todas partes Un relincho aquí y un relincho allá Relincho aquí y allá, y en todas partes Un oiga aquí y un oiga allá Oiga aquí, oiga allá, oiga en todas partes Un oiga aquí y un guau aquí y un guau allá Guau aquí y un mu allá Mu aquí y un mu allá Mu aquí, mu allá, mu en todas partes El viejo Joe tenía una granja I, a, i, a, o ¡Jajajaja! ¡Qué onda estar en una granja! ¡Ayudemos al granjero con su semilla! La granja del granjero, la granja del granjero, vinimos a visitar la granja del granjero. A los pollos cuida él, a los pollos cuida él, vinimos a ver a los pollos que cuida él. ¡Charlie! ¡Aliméntalos! ¡No los persigas! A las vacas de ordeña, a las vacas de ordeña, vinimos a ver a las vacas que le ordeña. El planta las semillas, el planta las semillas, vinimos a ver que hoy el planta las semillas. ¡Yo creo que él cosechará bananas! ¡Charlie! El limpia el granero, el limpia el granero, vinimos a ver que hoy el limpia el granero. El granjero apila el heno, el granjero apila el heno, vinimos a ver que hoy el granjero apila el heno. ¡Bien hecho! La granja del granjero, la granja del granjero, vinimos a visitar la granja del granjero. Vinimos a visitar la granja del granjero. Oiga, señor granjero, ¿cuánto tiempo cree que tardarán en crecer mis bananas? ¡No tengo todo el día, señor! ¡Jolly! ¿Cuándo terminará esta lluvia? ¡Oye, Mickey! Muy bien, ¡vamos! El viejo McDonald tiene una granja, y en esa granja tiene vacas, y con un mu allá, mu aquí, mu allá, mu en todos lados. El viejo McDonald tiene una granja, y en esa granja tiene cerdos, y en esa granja tiene cerdos, y con un oink aquí, con un oink allá, oink aquí, oink allá, oink en todos lados. El viejo McDonald tiene una granja, y en esa granja, y en esa granja tiene caballos, 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 y en esa granja tiene Aquí y allá, relencho en todos lados El viejo McDonald's tiene una granja I-a-i-a-o ¡Sí, señor! ¡Oh, oh! El viejo McDonald's tiene una granja I-a-i-a-o Y en esa granja tiene pollo I-a-i-a-o Con un cloca aquí, con un cloca allá Cloca aquí, cloca allá, cloca por todos lados El viejo McDonald's tiene una granja I-a-i-a-o ¡Gracias, pequeños tritanes! ¡De nada! ¡Gracias, pequeños tritanes! ¡Gracias! El granjero a trabajar Ja y ho es diario El granjero busca huevos Ja y ho es diario El granjero busca huevos El granjero a trabajar, el granjero a trabajar Caejo es diario, el granjero a trabajar Los caballos cepillar, los caballos cepillar Caejo es diario, los caballos cepillar El granjero a trabajar, el granjero a trabajar Caejo es diario, el granjero a trabajar Los cerdos a alimentar, los cerdos a alimentar Caejo es diario, los cerdos a alimentar El granjero a trabajar, el granjero a trabajar Caejo es diario, el granjero a trabajar Las ovejas esquilar, las ovejas esquilar Caejo es diario, las ovejas esquilar Caejo es diario, el granjero a trabajar El granjero a trabajar, el granjero a trabajar Caejo es diario, 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 el granjero a trabajar